9. El conejo de los mares, conocido científicamente como el conus, es una fascinante criatura marina que ha capturado la atención de biólogos y entusiastas marinos por su singularidad y peligrosidad. Este pequeño molusco, que recibe su curioso nombre debido a la forma de sus conchas que se asemeja a las orejas de un conejo, es habitante de los cálidos océanos tropicales. Sin embargo, lo que lo coloca entre los animales más venenosos es su sofisticado sistema de inyección de veneno. El conus posee un probóside retráctil, una especie de aguijón hueco con un extremo afilado que utiliza para inyectar potentes toxinas a sus presas. Estas toxinas, compuestas por una mezcla de péptidos y proteínas, actúan de manera rápida y efectiva, paralizando a sus víctimas.